¿Qué tal amigos de la Barra de Opinión de Oro Noticias? Este domingo, este domingo 22 de abril, tendremos el debate entre los cinco presidenciables desde el Palacio de Minería en la Plaza Tolsa al centro, al centro y en el corazón de la Ciudad de México. El tema, el tema es que a principios de esta semana nosotros ya tuvimos una anticipación de lo que veremos el domingo. Un pre-debate, una justa entre Carlos Slim y Andrés Manuel López Obrador. Y la manzana de la discordia fue el aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Tuvimos una entrevista esta semana con el economista Raimundo Tenorio. Conversamos con él y él nos dijo un argumento muy simple, extra lógico si usted quiere. Ningún empresario, ningún empresario va a salir a defender un proyecto que definitivamente no es redituable. Más allá de los dimes y diretes, más allá de que si está bien financiarlo con los fondos para el retiro o no, este nuevo aeropuerto de lo que se trata es del desarrollo económico sustentable de la nación. Y nos decía Raimundo Tenorio, ningún empresario y mucho menos Carlos Slim va a salir a defender un proyecto que no es redituable. Y es que no está en juego cualquier cosa. Estamos de acuerdo que no está en juego el Producto Interno Bruto. Pero sí está en juego 60 mil millones de pesos de salarios y sueldos y alrededor de 120 mil millones de inversión en insumos nacionales. De ese tamaño es el negocio, de ese tamaño es la gran partida del aeropuerto internacional. Y no fue casualidad que a principios de esta semana el propio Carlos Slim saliera a defender. Andrés Manuel López Obrador lo que dijo es que no estaba de acuerdo pero que respetaba su opinión. Y Slim lo que decía es que no intenta convencer a Andrés Manuel López Obrador que es candidato. Que quizá con un resultado favorecedor para el candidato de izquierda pues ya tendría que convencerlo. Pero eso bajo otro escenario. Está concretamente el desarrollo. El desarrollo no solamente comercial, el desarrollo económico de la nación. Porque estamos de acuerdo que el aeropuerto que tenemos, el internacional Benito Juárez, estaría rápidamente en menos de 10 años excluido. Excluido para la transportación aérea no solamente de pasajeros sino de mercancías con los aeropuertos y con los aviones de nueva generación. La frutilla de aviones de nueva generación que definitivamente en el que está como está sería imposible tener. Bueno, el debate ahí está. El pre-debate ya lo tuvimos. Veremos el domingo qué es lo que pasa. Y de una vez le adelanto una cosa. Los cinco, hasta el bronco, se van a declarar. La tarde-noche del próximo domingo como ganadores del debate. Eso ya lo sabemos. Pero vamos a ver realmente quién gana en las preferencias electorales. ¿Usted qué opina a favor o en contra de este proyecto financiado con fondos para el retiro del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México? Hasta la próxima.